Por su presunta vinculación en un caso de prestación ilegal de servicios de seguridad privada, este miércoles fue capturado el exministro de Economía y actual comisionado del Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM, Víctor Manuel Asturias Cordón. La captura tuvo lugar en el área de restaurantes del Aeropuerto Internacional Aurora, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos, según dio a conocer la Policía Nacional Civil. Asturias tenía vigente una orden de captura desde el pasado lunes, girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal para diligencias urgentes de investigación. Por esta razón, fue trasladado a Torre de Tribunales, donde el juez cuarto de instancia penal le notificó los motivos de su arresto. Se tiene previsto que mañana se lleve a cabo la audiencia de primera declaración. Por este caso, también fue detenido Luis Marroquín Gerardo Villacorta, de 52 años, en Misco. Asturias Cordón, de 48 años, fue nombrado como ministro de Economía en mayo de 2017 y removido del cargo en enero de 2018.